Bueno, Eduardo, están convocando un grupo de vecinos justamente por una situación que vivió tu hermana. ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿Para qué se está convocando? Nosotros lo que queremos es que se haga justicia por mi hermana, porque justamente la mataron y nos dieron asistencia, dispararon y no sé. Nosotros queremos que se haga justicia, no queremos más nada que eso. Por las hijas que están destrozadas y le hicieron a 30 metros la casa a la hija y la camioneta disparó. Y nosotros lo único que queremos es que se haga justicia y que esto se mueva lo más antes posible. No queremos más nada que eso, Darío. ¿Ustedes entienden que la persona que participó del accidente no brindó la asistencia en el momento? Para nada, para nada, para nada, para nada. Y hay testigos, pero la justicia debe saber lo que tiene que hacer. Y nosotros lo único que queremos, Darío, es que se haga justicia por mi hermana y por las hijas. Nada más que eso, Darío. Lo único que queremos es que el pueblo, bueno, por eso vamos a hacer esa caminata, para que el 28 los acompañen para la 16, que es un par de cuadras, para que se haga más rápido lo que nosotros pedimos, ¿no? Justicia. Lógicamente que esta situación está caminando los carriles de la justicia. Más allá de eso, el grupo de vecinos se ha reunido para hacer una caminata. ¿Cuándo y dónde y cómo va a ser? Va a ser el 28 de este mes, ahora, en calle 37 y 36, donde mataron a mi hermana. Y desde ahí se va a salir la caminata hasta la 16. Todo lo que se pueda ir, mejor, porque va a ser mucho mejor, porque va a ser más rápido esto, ¿no? Es lo que yo me explico. Que lo único que queremos es que se haga justicia por mi hermana. No la vamos a recuperar a ella. Ya no la vamos a recuperar, pero por lo menos que se haga justicia. Gracias.